Vamos a hablar con alguien que conoce de uno de los, de una de las leyendas de la música universal que es Elvis Presley. El sábado próximo sí, estamos en Notorios conmemorando el 50 aniversario del primera plaque de la historia, el que hizo Elvis en Bourbon, California en el año 68. Es un año que Elvis ha renacido de una manera increíble en nuestro país, en el hicimos el Centro Cultural Borges presentando mi nuevo libro, después en abril se hizo la presentación en Luna Park de Elvis de concert con la ex esposa de Elvis, ahora aparece esto, el 9 de septiembre, es decir, es un año muy muy fuerte. El primero de septiembre, amigos, Elvis Presley vuelve, después de 50 años, su primer acústico se vuelve a celebrar, esto es en Notorios, estás escuchando Fulgo G, en PON 115.